Tienes un drone abajo y vamos para allá para rapelearte la torre grande ¿Quieres que vaya a hacer ruido o algo? Espera No saben que estoy aquí Buah, yo el otro día te copié esa strat y leí la de cristo En cuanto empezó a abrir el maverick Vale, mato uno Joder, uno injured, madre, los cuatro en rapele y uno abajo Nomad injured, no mitad de vida No, el capitán un cuarto de vida Mamá Uno muerto Vete ya, Capcom, vete ya ¿Sí? Mejor, sí, sí, sí No me ha dado 20 de vida y ya la tenéis hecha Ventana doble Eh, uno ventana doble, sí Está a la izquierda de la ventana, no ha roto camp ¿Qué hace el capitán esto? Entrar por la ventana, bro ¿Qué es? Estoy jugando, bro No sé, tío Ventana doble, acuérdense, chicos Doble Hay otro mágico ahí Mierda, me ha cargado el mute No debería haber nadie abajo, ¿no? Candy, ventana doble, cabeza, no la venda Eh, tranqui, tranqui Que se cuela Le puedo tirar un C4, si hay info o algo, eh Lo mato, que es más efectivo Muerto, ¿verdad? La ventana doble Sí Eras ledge, ¿verdad? Sí Y queda la nomad Nos queda la nomad a 20 de vida ¿Y dónde está esa? Pues la acabáis de pinear o estoy loco Ah, no, que mi igual pineó la nomad Puede estar en ventana, eh, ático, mi igual No, no, estaba muy bien Cap, bueno Sí, Capkan casi mejor que Alin ¿Quién tiene que dar 1 con 5? Ya no me acuerdo Pues el Capkan, el Oryx, el Aluni Alin, que será la UMP Moraría el Mozi Y luego el Doc y Rook Y luego Kaid con la escopeta y tal Lo haría, si al mute no le hubiesen quitar la MP5 con esto Que lo jugase, el único Mute MP5 Sí, la jugaba, la jugaba Se lo he quitado La Frost, es verdad Y la Zami No, a Zami no Y la Frost tampoco Frost tiene 1 con 5, eh Tienen flores Frost Tienen Monty No, eso es un Blitz, eso no es un Monty No, 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 es un Monty Es un Monty, es un Monty Es un Monty Es un Monty Pues tienen Flores, tienen Monty Me tiran rollo Lo he echado para atrás, máquina Flores viene, ¿vale? Va a romper todo, tío Pero de puta De la garbage Con el Torre Grande Ahí va Me iguales y yo estamos en Bunker Aquí estamos chidos Tengo a tres aquí A la IANA Que le trabamos Aún no ha entrado No lo vi, hermano Dejo de mirar la cámara. Hostia, que mala suerte. Menos mal que es tonto. Y Ana y Ace están muy tocados, loco. Freezer está clean. No, sale fácil, eh, Chad. Aguanta la escalera, ¿sí? Voy a baitear, vale. Me cierro yo, si quieres. Main, main, main. Ha roto baraje. Tengo al monte conmigo, ¿eh, Alibi? ¿Puedes fumar algo? Uno torre. Y te sigue jodeando, tío. Se me frisea, hermano. Morí, ¿verdad? Sí, la IANA va por main, ¿vale? Al loro. Se me frisea el juego, man. Nevera, nevera, nevera la IANA. ¡Johnny! Hay dos, ¿eh? Que paga, joder. Que mierda de juego, tío. Mataba al flore. Se me friseo el juego, para variar. Muchas gracias, tío. Yo el prime, tío. Joder. Que pajao, que pajao. Ahora, mira, a ver como... Hermano, me da... Me da wild one el golfo, tío. Otra vez, monte, vale. Tienen twist también. Me rompen un mute ahí, ¿eh? Otra vez. Está buena, Kahn. Quédate aquí cerca, Kahn. Cuidado, main, cuidado, main. Rota un drone de Twitch. Oh, shit. Main, main, cuidado, main. Exhala la escopeta. Drone de Twitch, ¿vale? No le quedan más Twitch. Mortar. No le quedan más. Me da pereza buscarla. Dronean más en main, ¿eh? Vale, voy, voy, voy. Más, más main. No, tío, me mata, tío. Está en la mitad de vida. Buena. Echle un cable a Kahn 10 main, si podéis. Voy. Voy pa' free se ver, tío. Tengo nevera yo, ¿eh? Vale. Yo sí me veo muy tal... Eh, nevera, nevera. Ah, no, se sube, se sube, se va. No, se sube, se sube o no. Monty me quiere entrar, bunker. Está en puerta doble avanzado ya. Aguanta, Jagger, aguanta, aguanta. Deja que entre. Ahora, ahora, cómetelo. Se va a mover, eh. Están cerrados con el smoke. Tocado, Monty. Muerto. Muerto, Monty. Entra Twitch también, bunker, puerta doble, barriles. Main, main. Vale, main, barriles, vale. Tengo seda. Main, la nox. Tengo freezers. Vale, barriles, puerta doble, bunker. Eh, Twitch. Me da un toillito. Cuidado que bajo otra vez. La Twitch me quiere entrar. Focusei la nox. Yo tengo Twitch, vale. Jagger, jagger, apoya atrás, apoya atrás la nox. Al Cap. Vale, pues si no, va a rotar. Ah, vale, vale. Pues si va a rotar, das el número. Puerta doble Twitch. Me entra, me entra, me entra. Está entrando despacito. Buena, muy buena niña. Yo creo que viene con ella por aquí. Yo tengo Freezer y Vigia, vale. Lo suyo sería que fuese donde está el smoke. No, no, no. No, no, no. Es que hay área de torre, cuidado eh. Sí, la tengo yo, la tengo yo. Si es una no, ¿qué? Ya, sí también. Buenísimo, niño. A mí esto de que no suene la barrigada cuando la rompan está rico, tío. Está divertido. Delicioso. Toma. Lo quemo, lo quemo. Quémalo, quémalo. Gandhi, quémalo. Pero tirate una flash, tirate una flash. Flash, flash, flash. Fucking, fucking, fucking. Fucking everybody. Y el del SEDA, bro. El del SEDA está en venidor, hermano. Hostia puta. Se ha liao, eh. Hay smoke, eh. Espérate. Si esto sale ahora somos Dios, hermano. Espera, espera, que ha gastado dos. No tiréis nada más aún. Hostia, de la que me acabo de escapar, compadre. El smoke está como práctico. 3, 2, 1, muerto. Vale, he tirado las candelas. Me he quedado una, ¿vale? Se convierte una nómada. Va para allá la candela, ¿vale? Como me he tocado. Buah, tremendo. No, blanca, eso no. Yo como me he tocado. Increíble blantera, honestamente. No daba un duro. No daba un duro. Me había guardado una candela por si acaso, tío. Oye. ¿Me habéis dado vosotros? No. No. Hay uno de los de la cama. Lanzo cosas, lanzo cosas. Los cuatro, están los cuatro ahí. Ahí digo. Ahí digo. Y se me risera. Como muera, lo voy a enfadar. Otro más. Un pegado. A la derecha. Joder. Ahí está. Ay, no me ha dado tiempo matarte. ¿Qué es esto, tío? Todos muertos ahí. Mira eso, tío. No le doy tiempo desaparecer. Sí. Sí, me confía. Y me va con el mouse. ¿Vienes conmigo? No sé por qué se dice sobao, eh. Alguien vaya a hacerle compañía al Cándido. Ah, el Cándido con K. Venga, el tagón de Aquiles, eh. ¿De la escalera? ¿Estás seguro? Estoy en el 90. Ay, qué guapo esto, ¿no? Voy a ir abajo el 90, eh. En punto han palmao dos, eh. Sí, yo tengo unos niños, eh. Un smoke. Yo era abajo el 90, eh. Estaba en blanca. ¿No me lo jura? No, si bridgeáis podemos plantar el Tiri, eh. Sí. Y yo puedo coger con el smoke. Vale, una blanca. Sí, están blancas el pavo, eh. Lo acabo de escuchar. Jägger tocadísimo yo también, por cierto. Vale, voy a matar al Jägger. Te voy a poner el culo. Avanzo ático. Creo que mato al Jägger, eh. Eso es. Reciente levantas, está sobao. Me la pega, tío. Buenísima señora. Qué buena soy. Y no aparezco yo. No, claro, lo salgo yo aquí. Y tú estás en nuestros corazones siempre. Pero es que lo haces en Nuevo Meta, tío. Te lo digo. ¡Viva!